porque ayer fue mi segundo cumpleaños en el vídeo por todo como crees como crees oigan miren ya empecé el vídeo pero ya empecé el vídeo son dos son dos son dos oye sebastián que empecé el vídeo salió buena buen jugador buen jugador dale listo yo listo no le da listo porque está en dúo no importa para eso se pone en trio yo no voy a jugar trio por qué buenos cuáles vamos a ver yolito perdí ah no me tienes que subirlo monta nuestra fin no la tengo no la tiene no no ponen de pulso el de pulso el de pulso el de pulso quiero ver el del gratuito no está ah es la que tú tienes ajá porque se puede estar ahí el de focus de la no pero no oigan 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 no se va con pero pero me vas a ayudar a atender a Jules solo un nivel tiene un nivel de 39 a mi también me falta yo también quiero a subir el paso dale José vos también quieres subir el paso si pero yo tengo los desafíos los medios de los desafíos porque yo los hago cuando salen hermano esos tipos que nos mataron tienen todo Teba no te metió a la partida Uba no te metió a la partida a quien a Jolito a uno de los dos no nos metió a la partida Jolito te metió a la partida si Jolito te metió oigan miren cuando cuando mi mamá me llame para para mi mamá me mandé a comer ahí voy a terminar el video ok voy oigan voy a hacer esta partida y luego voy a comer pero mejor no voy a terminar el video ya cambié de opinión lo voy a dejar ahí tranquilito y luego ya después los cortas después los cortas ay verdad que está duro yo lo tengo hecho a propósito para que me hagan cuando abran cofre pero jueguen de gamito mismo uh le pegué oigan hay un pobre yo creo que encontré la casa de jones y aquí vengan ahí está a ver ¿dónde está? si era el solo 3, 2, 1 salten yo quería ir a la plataforma no sé bueno para terminar de comer y juego ahí vamos a la plataforma ¿sí? dale bueno vamos a caer allá pa guau pa guau pa guau yolito cae en nuestra casa porque ahí cae mucha gente ok hay cae mucha gente siempre en el escuadrón posterior en el escuadrón cae en ok vamos a caer en esta casa yo voy a caer aquí dale jose yo cae contigo no contesté bueno yolito tú cae conmigo jose a ver si no tienes cofre no estábamos no estábamos mano literal esta es la casa de los subfusiles o qué que es la subfusil de los fusiles ya tengo 5 fusiles guau que suerte de todo tipo rafa, rafa, gris y los otros están verdes que suerte wow incluso tengo más este y este oigan oigan cubranme porque me voy a comer rápido, rápido, rápido bueno dame tus cosas dame tus cosas dame tus cosas gracias gracias uuuh si tenia muchas cosas gracias yolito bueno mamá voy a dejar tranquilito y mi chavo ay papá bueno vamos a matar yo sé bueno pero viste que yo leí todo habla como yo es más pequeño o sea yo sé que él no tiene 8 años se escucha más pequeño él tiene como 6 no se escucha pero pero el tipo es bueno el tipo es bueno no ¿no cayó gente o qué? se cayó gente se cayó gente se cayó gente ¿y dónde están? se fueron no sé por qué aquí ya vení 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 antes que la agarre este tipo voy para allá voy para allá dale amigo voy a ayudarte voy a ayudarte no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo pero estoy esperando todos los de copetazo ayuda es todo lo que está haciendo es papi ayúdame papi no sé jugar papi no sé jugar lamentable y le acabo a él papi ¿podés jugar vos? me podés ayudar yo sé que vos si es bueno ¿qué haría esto? papi son malicios papi todos los que yo juego son malicios todos papi hasta ese drag el drag ay ese drag malísimo pero yo soy bueno no, vos soy también malo soy re malo voy a ser más malo de todos me expulso lo escucho dale luego voy a expulsar no, cores loco yo lo escucho ya lo voy a expulsar ¿de dónde nos pegan? ya, ya del camión ya lo vi 20 he's lost he's lost he's lost ya va lo voy a apagar y que lo paga el enojo ¿qué? yo lo paga el enojo le pasa por el 86 lo paga el enojo no, mira le metí tritia en 33 y después le metí como a 31 Bro, no tengo munición Ese está al lado, es muerto No, nos matamos a todos ¡Corre! Quisiera que el complice era algo, pero no hace nada El complice dice, mata a uno A uno ¿Querés mini? Uno Y yo me llevo todo el mundo Damos un minuto Ve aquí me jugo grande Bueno, compámonos, eh, pero tiene un minuto, tiene un minuto Sí Dámelo Dámelo rápido que hubiera compi Dámelo que hubiera compi Dámelo que hubiera compi Dámelo que hubiera compi Dámelo que hubiera compi Vamos a meterlo más adentro Para que podamos ¡No me disparan, me disparan! ¿Dónde tienes? ¿Dónde estás? Quiero saber al menos dónde estás Ah, desde allá, en serio Lo voy a poner en el espacio Lo voy a poner en el espacio hoy Le voy a hacer, le voy a hacer pique Pique, pique, pique Lo voy a hacer pique Lo voy a hacer pique Yo eres el de parque Listo Lo voy a hacer pique Lo voy a hacer pique Estoy haciendo pique El cómpli se fue Ah, no Ahí hay otro ¿Dónde estás? Ahí está uno Ahí está uno Y lo otro Ahí hay otro, ahí está ahí Otro ahí Ahí está, ahí está Tranquilo, me lo voy a hacer todo Mano, yo soy buenísimo Mano, yo soy buenísimo Los tipos tampoco eran buenísimos, eh, pero no te lo cobraron Yo sé Mano, yo le pegué una, una deslizada No, el jugodio no se fue más malo que la... El jugodio no se fue más malo que la... El jugodio no se fue más malo que la... El jugodio no se fue más malo que la... Yolito, ¿ya comiste? Ahora, Yolito, que se tuve ¿Sí? Pero, eh, nosotros no le estamos marcando en 2x4 Exacto Yolito, somos buenísimos Ajá Espequeanos si quieres No 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 Bro, le pe, literalmente... ¡Vos, vamos por la zona! Literalmente en el pie a uno de... ¡No miras! No recuerdo de esto ¿Qué pasa? Es mío Mira por aquí Haciendo de campaña Que ya no expliqué, por cierto No, no, no ¿No te acuerdas? No, o sea, ya lo rompí No te acuerdas que había un lugar con un carro Y una fogata Sí, un carro y la chica Y haciendo de campaña ¡Ey! ¡Mira! Sí, los volvieron Volvieron Eh... Volvieron Y de... Hace dos días lo volvieron a quitar Y ahora volvieron otra vez Pero... O sea... Para hacer el bug Todavía se puede hacer el bug ¿De dónde? El bug De... Vida Infinita ¿Cuál? Vida Infinita Hay un bug Hay un bug Que era de Vida Infinita Mucha, 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 mucha Mucha, mucha, mucha Porque hay Yolito Son 4 Son 4 Son 4 Son 4 Son 4 Son 4 Muerto 1 Muerto 1 Los dos tipos tienen Evo, tranquilo Muerto 1 Muerto 1 Muerto 1 Muerto 1 Muerto 1 Muerto 1 Y el otro que está por allá Que eres sniper Bro, yo sé que yo aprendí a usar el pintín de calda Gracias a... Muerto Gracias al... Al crack de... De... Oye, no, espera, revés, algo a mi mamá A ver, yo... Oye, mami Bro, literalmente yo soy y me enseñó a usar el pintín de calda O sea, me... Balas de puntín de calda, ¿qué pasa? Que solo tengo dos Dice que es el morado C C Dios... La resta de los bots C 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 yo le digo el que está hablando de ciego ya le dije a lo que le iba a decir a mi mamá que en la noche vamos a un restaurante a mí a mi restaurante favorito estar más donde hay más menos de chocolate de más menos que le puedes poner chocolate encima también a gusto a mí no me cuenta vamos a jugar modo creativo ah ya no creo que se va a salir la dios y está listo y amén No hay gente, bro No hay gente Bro, literalmente todos los copes que estoy abriendo te cuentan a vos Para hacerlo Drop Si puedes abrir los copes, pero Como que... Pero, ve a buscar a mi tarde Dale, yo, listo Helicóptero Uh, un copre legendario Ahí, ya me salió Ay, me tocó una pistolita Vamos con otro Cuidado que hay gente Cuidado que van a caer en esta zona Están aquí Están aquí Están aquí, va ¿Qué te toca en el cofre dorado? Una pistolita Eso siempre toca Bro, como menepel Por ahí está ¿Dónde? No sé Bro, a lo que lo encuentro lo voy a sniper Lo voy a sniper al control Están por ahí, están por ahí ¿Dónde? ¿Dónde marqué? Están en el drop Yo, pues ya Están ahí, están ahí, están ahí Cuidado, cuidado Cuidado, esperate Esperadme Están ahí solo Tiene una otra Buena Se están yendo, se están yendo Matalo, matalo, matalo Son ellos ¿Dónde está el helicoptero? No ha subido Ahí está, ahí está No, lo tengo que Tiene que estar subido Tiene que estar subido Agarra te lo pago Cuidado que por ahí La gente puede estar Tienes más Tienes más Tiene que estar subido También todo contribuyó mucho Nuestro amigo 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 Uh, hace tiempo Dice No, o sea Ah, hay, hay, hay No se entendí Hay gente, hay gente Por detrás Hay gente por detrás No escuchaste el disparo Nada Ay, no me importa Porque lo que lo veo Es lo que Literalmente El otro tipo El otro tipo Le pedí dos 540 Lo deje sin vida No 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 Yolito ¿Te fuiste? ¿Eh? Pensé que te fuiste Yolito Podemos ganar la partida No 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 Un niño Cuando quiere comer No 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 Tenía No 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 Ah, 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 ah. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Córreme, córreme, córreme! Oh! Los veo, los veo, los veo. Ah, me metieron uno y me pasó. ¡Corre, corre! ¡Te doy una encedera! Tira, tira allá. ¡Uh, te doy una! Tírate. ¡Corre para allá! ¡Hay mucha gente! ¡Hay gente aquí! Me metieron uno y me pasó en el aire. Ok, le gano, con. Están ahí. ¡Revívenme si puedes! No puedo. Aquí está, me va a matar. Está aquí, me va a matar. ¡Toma! Es imposible estando solo. Se mató. Vaya, por fin puedo ver las cámaras de... de... José. ¿Qué? Por fin puedo ver las cámaras de José. No! Con este tipo, con un tipo de... Yo te lo juro que me hagan el fondo. El loncho está ahí, yo lo voy a agarrar. Te sentaron en su juego. Sí, lo he sentado. ¡No! ¡Estáis loco! bueno le voy a decir a mi papá a mi papá que vamos en la noche vamos a salir a comer en este restaurante ok no lo puedo hacer con tu carta no hago nada tengo que intentar que esos dos teams se peleen y después de eso tengo que pelear yo yo no voy a tirar los pasos hasta que estos tipos no se vayan no tiro los pasos hasta que voy a tirar un ah no tomando un bichillo por eso se vayan mas no tomando un bichillo ah 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 me caigo le di a papá lo mismo ah 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 muriste jose 2 donde fue sebastián eso no va a rotar esto pero bueno no 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 pero como roto en esto bro pero no se entiende la rota yo roto esto no 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 está bien nada de creativo no 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 bueno el que va el que va a la autoridad vamos a perder que digo solo salto me voy solo a salir donde te mueres vamos voy a caer con el compi compi yo se que te vas a morir como no me muero como no me muero como no me muero es que tu eres un noob por eso te matan usted es un noob si yo soy un noob pero a ver no 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 ahora como esta la plataforma ay pobrecita la plataforma era mi favorita no verdad wow ni matar un nivel 44 no yo tengo a yul el 40 por fin ya tengo yul cuando te aparece eso cuando te aparece eso no te tienes a yul esto es un bus puede ser un bus o sea te ayudo con un helicóptero estoy aquí solo te ayudo como caray si quería ayudarme o sea yo puedo ir con el helicóptero al pedido que fue sin ningún problema voy pues déjame conseguir un poquito de oro un escopeta cargada en morada pero si solo literalmente ay es que los amigos de leo cambiaron aquí los controles porque tu cuenta a ellos no le importa 24 baita 1 pues que pusieron una cosa pro 20 27 construcción pro ajá no y yo soy y yo soy y yo soy y yo soy nupacito muy pasito si yo soy nupacito como soy vos soy rosa melano bro ayuda no me ayuda no se va ahora se ayuda voy 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 yulito vamos yulito yulito vamonos te dejo vamonos yulito no hay tiempo yulito vete no hay tiempo vayate no hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo decirle que se dedica a los huevos porque para atrás mueren yulito va a ser yulito va a ser yulito 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 voy voy yulito por favor yulito 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 solita está por 4 que la visión es puro que es muy difícil vale me voy a poner el nuevo me gusta lo que pasa con el mayús que ya me la gané bueno voy a hacer una parte de partidas con dulce y termino la bueno ya tengo el dulce no entonces yo me la pongo también a las calles es que cita no también tengo esto mientras que me tengo es que hay y horrible esto es mejor claro que no el amor la mía es la mejor bueno necesitamos la de oro yo pago rey en rojo un amigo un amigo mío que se leo que se llama thor tiene el sky dora así que cuando él se une entonces vamos a ver así pero nunca me la hice porque me aburrí sería como cierto desafío para hacer pero no lo hice la temporada pasada de esta temporada lo hicimos uno por uno así que no me quedó ningún desafío pero una vez que me echas de juego yo para ver si me lo pongo sin fin este equipo no sirven para nada tenemos que ganar esta partida o si no no lo es bueno que no a lo y todas las en una carrera una dos y tres dale para ganar a todos la autoridad no vamos a estar distante al libro todo el mundo pensante sólo a lo que sea solo va a estar con tu amigo el que nos conoce y que se va a morir primero porque de temporada 8 entonces voy con ustedes no hay tiempo que el tipo de ese bueno por su nivel de paz no creo no sólo por su esquina la comida como qué pasó yo voy a 300 y yo voy a 100 me alegro mucho le gané el cofre me alegro mucho voy haciendo tengo la tengo luck hay una maquill me alegro me alegro me alegro matan a mí 16 odio las personas que rematan no ayuda odio las personas que rematan No, no, no salga, no salga No, no salga, no salga Vamos a retirar su compa, vamos a retirar su compa O sea, carajo compa Me va a pasar por el trato de huevo para decirle Deshante, bro Que tipo es vos, bro? No, no, no salga No, no salga, no salga, agarra, no salga Oh, oh, que crack Oh, que crack Que crack Mató, mató a tipo Ya, listo Pinchos de hot squad Agarra la carta Pinchos de hot squad No, me voy a... ¿Quién tapa? Ya lo van a matar, lo van a matar No, no, espérale No, no te pongas ahí Te va a morir, te va a morir ¿Cuándo se muere? No, no te pongas a mi